Aquí tenemos una parte más del desfile de la primavera aquí en Atlixco, con estas adolescentes que representan de una manera fascinante a la comunidad de Atlixco, para recordar el día de la primavera 2024. Los invito a que disfruten de este maravilloso desfile en la ciudad de Atlixco. Se despide su amigo de siempre, Jorge Ángel Pijangos, quien les recuerda que la grandeza de la vida está en la grandeza de su ser. Hasta pronto.